Tenemos más información para ustedes. Eliminar el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, es una de las recomendaciones del Banco Mundial, como parte del marco de cooperación con el Ecuador. Las autoridades aclaran que sólo se trata de una propuesta y que no será tomada en cuenta. Juan Carlos Aisprua nos informa. El Banco Mundial emitió un informe denominado marco de cooperación con Ecuador, que analiza la situación económica del país con base en la información que proporciona el gobierno, sociedad civil, sectores público y privado y académicos. El documento de casi 150 páginas plantea entre sus recomendaciones la eliminación gradual del Banco del IES, señalando que el Banco Mundial está respaldando un programa para desarrollar un mercado de deuda adecuado que permitirá transferir estos activos financieros de los bancos públicos a bancos privados. Wilson Araque, analista financiero, explica que el IES no puede ser eliminado y pasará a la banca privada porque sus fondos son de los afiliados. Que el banco del afiliado, el banco del IES, debe continuar vigente. Fue creado para que cumpla un servicio, ¿no es cierto?, o para que ofrezca un servicio a los afiliados. Y ese servicio que ofrezca a los afiliados está directamente relacionado con la canalización, principalmente de créditos. En su cuenta de Twitter, Juan Carlos Álvarez, representante del Banco Mundial en Ecuador, desmiente que se quiere eliminar al IES, y aclara, el marco de cooperación con Ecuador no presenta acuerdos, sino que brinda recomendaciones de políticas públicas en pro del desarrollo social y económico del país. Para Araque, esta recomendación del Banco Mundial es más bien una especie de alerta para que el IES se reinvente y sea mejor administrado, pues la tasa de morosidad de la entidad para pago de créditos hipotecarios llega al 10,31%, mientras que en bonos o papeles del Estado tiene invertido 7.740 millones de dólares. Si no blindamos políticamente a la institución, podemos seguirnos llenando de papeles y papeles, cuando lo lógico debería ser es que los recursos más bien estén en manos de los afiliados. El VIES ha entregado más de 16 mil millones de dólares en préstamos quirografarios y ha colocado más de 7.700 millones en hipotecarios.